Puerto Morelos, InfoCrow. Guión salvo algunas zonas de los municipios en las que se reportaron lluvias intensas no hay nada especial ni daño mayor en los municipios de Quintana Roo a causa de Michael, hoy convertido en huracán categoría 1, manifestó el gobernador Carlos Joaquín González. Sin embargo, el gobernador señaló que la parte más cercana del meteoro llegaría en unas horas al estado. www.yucatan.com.mx-merida-michael se convierte huracán categoría 1 indicó que podrían reportarse vientos fuertes en la zona de Puerto Morelos, Cancún e Isla Mujeres. En este momento los vientos son de 110 km por hora sostenidos, con ráfagas de 150 km por hora, que pueden alcanzar zonas de Quintana Roo. Precauciones Por eso hay que mantener las precauciones, y estar muy atentos a su trayectoria. Adoptar medidas preventivas siempre será importante, señaló Joaquín González. En una entrevista, explicó que con idea de cuidar a los niños, y jóvenes se mantiene la suspensión de clases en Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, también se mantiene el cierre de puertos a la navegación. Estaremos pendientes del recorrido de Michael porque la parte más cercana de la tormenta aún no llega a Quintana Roo, insistió. Mantienen el seguimiento podría no ocurrir nada, ojalá así sea, pero tenemos que dar seguimiento al meteoro, continuó. Ayer, domingo, los vientos de la tormenta no representaban riesgo para la infraestructura. Las medidas preventivas tenían la intención de evitar que una ráfaga de viento fuera a convertir un objeto en proyectil y lastimar a alguien. Todo sigue igual. Crece y da oportunidades. Estoy seguro que habrá más oportunidades, con una fortaleza más amplia en la medida que podamos encontrar crecimiento con orden, y las libertades por las que se luchó tanto tiempo, sobra yo.